Si te llegas, te vas a sentir el mundo No va a volver a ser feliz Si tu maldita te hagas el otro santo Si no te sabes, no te vas a ser feliz No te lo voy a repetir, por recorriendo las sesas Nuestra vida la maletiza, corazón y nuestras ganas delitas No te lo voy a repetir, que por ti vivo muriendo Si te lo siento, por favor, por ver que ya no puedo No volver a ser feliz Porque tú me cambias en tu corazón Porque tú piensas que no tengo la razón Cada vez que tú te marchas, me doy yo No volver a ser feliz Cuando este día se parece que tú te gustó No volver a ser feliz Si tu maldita te hagas el otro santo Solo tú sabes, mi amor No volver a ser feliz No volver a ser feliz No volver a ser feliz Si tu el momento es que tú eres Aquí te vas a tocar Si tus partidas me atiraban al mundo Y si no puedo, no puedo seguir Me digo que no puedo Y si te veo muriendo Porque el destino se acercó Y solo tú puedes poner el fin Me digo que no puedo Te quiero, no te amo Y me siento siempre, siempre Te quiero, no te amo 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 Te digo que no puedo Te quiero como mi amor Siempre, siempre, siempre En mi tesoro Te digo que no puedo Te quiero como mi amor Porque me siento eterno Y eso es lo que más me pone en el fin Y eso es lo que más me pone en el fin Y eso es lo que más me pone en el fin Y eso es lo que más me pone en el fin Te digo que no puedo Te digo que no puedo Te quiero como mi amor Porque me siento eterno Y eso es lo que más me pone en el fin Ahí mamá, muchas gracias